¿Por qué no le cambié la silla a Leandro para que filme? No, en algún momento, ¿qué? Si tiene que estar todo el partido así como un boludo. Eso te viene una vieja, ¿no? La final de este, señores. Inesperada. La final del Metropolitano. Por eso sorprende Boca que... Después del 5 a 0. Podía haber elegido un 4 y medio. Llega a la final. Y está con un 3 y medio. Nunca vimos tanta aulasia para elegir un equipo. Recordamos el Catania, recordamos el Uruguay. El 3 y medio, pero... ¿Y usted le impará el partido? Bueno, ¿ustedes ponen esta? Señores, se viene... Se viene Bulnes para todos. La final. La final en Bulnes para todos. Y le tiras presión por acá. Se va solo cuando le tiras. ¿Quién es coca fría, Pablo? Me lucha por el esférico. Estamos grabando el partido en formato TeleSync. Por eso se ve la cabeza de Fernando. Así nunca. Después va a salir en HD. Después la va a pasar a Diver. Se quedó solo. Suya, suya, suya. Porque gol. Está Matías mirando el partido. El peor del pelote es el que ellos. Vos cantás el tiquitiqui que suele arriba. Hay cuanto tiquismo que hay. El pedo. El chorro. ¿Por qué? Porque gol. Ahí está. Ahí está. ¡Uuuuh! Se ha vuelto. Porque lograron detener el control golpe. Cabrera y León. Sí, sí. Sigue Boca. Sigue Boca buscando. Sigue buscando Boca. Sigue buscando Boca. Pero a Zapado. Ese equipo no me acuerdo. Como dijo. Se va rolleno. ¿Eh? Los dos tienen el rato con la novia Enviki Chávez Pochi Me interesa si van justo a tiempo Cuanto el piquismo de boca Y así Tiene la oportunidad de comenzar Su ataque Buena recepción Extraordinaria jugada Marcó Que lindo Offside tremendo Es el Teo El Bram El Bram con su lugar El Bram ¿Te acuerdas del cumpleaños de Cristina? Jajajaja Me respeto a hacer Quiere hacerle un gol Más equivocado Es el campeonato de comparecimiento El homenaje para la que vi Manejeando Y tira el larguero para el otro palo Jajajaja ¿Qué tal? Y Cristina y Y... Bueno, ahí leo en el palco Jajajaja Fue la cancha Y Patti que nunca aprendió Patti que no entró a la cancha Le dijeron que la cancha boca se pone de arriba Patti que se va a hacer Jajajaja 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 Tiene la orden Esperando que piense que venga y... Jajajaja Y Tiene la orden Jajajajajaja He ganado el hombro, boludo Y la ganamos el hombro ahí Vytajnic ¿Tienes jugando mucho en la mitad de cancha? Jajajaja y la molina nos cobra el penal esto le se tira y es penal, ya va se viene el lominaje saca la cabiteta y tiene la de boca abajo y hay lominaje, lominaje no entiendes como es lominaje no entiendes como es lominaje se tenia el pito en la boca se saca de la camiseta y dice el feliz cumplea se caia a corso y era penal feliz cumplea un poesito extra, si quieren tener la victoria si hay que esperar a rely igual jajaja No, la puta que te mario Si, esto es todo para hacer No es todo para hacer, solo equipos Los pausas A ver si le arroja A ver si le arroja A ver si le arroja Un lugar muy peligroso Para perder la pelota No logra pasar la pelota No logra No logra pasar la pelota Perviti Viatri Llegó toda una ocasita en la pelota Llegó toda una ocasita en la pelota Llegó toda una paulista en la pelota Ahí está, me gusta Viene el hoyazo Y empezó muy defectuoso No llegó ese centro a donde debía Mira, prensa Bíblame Se abre espacio y ¿quién era oído? ¡No, no, no! Tenías que entrar hasta Dentro del arco Pero la tenías que irá afuera Ah, cierto La gran bellosa La Cometa le pusieron a la Cometa La Tarastuna Ahí viene Tocando que tiene Si no ayuda el otro también Si no se tira Tiene el topo al que no hace Aplausos De forma de perder la pelota El victim Zvitanich Ahí se le llega a la defensa Lindo Aplausos 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 5 segundos que se derran Veta 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 Wacha Ahí esta Juan Fan en cara de enojado En el guillano fue el gran... ¿Quién es? Chota 4 segundos Bueno pues, los 1 o 2 minutos en el partido, todavía el juego no es de nadie ¡Opa! ¡Ahí está! ¡Pumba! ¡Uuuuh! ¡Hemenaje, eh! ¡Hemenaje! Me lo quemó la tortuga ahí por eso Me dijo, ¡qué granja! ¡Tomaaa! ¡Tomaaa! No fue ¿Y cómo hace Abuelte? ¡Mate al patinatal! El orden indica que sigan jugando Ya no sabe de qué manera de dejarlo Loco, no puedo decirlo Loco, no puedo, ya no tengo más La oportunidad de dejarlo ¡Uy, si pasamos a mucho! Llegará y se quede altillo Más no puedo hacer, Lazy Ahí está, mirá Ahí está, mirá Ahí está ¡Pumba! ¡Uuuuh! ¡Pumba! 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 ¡Graciado con el ángel! Yo te podía dar un 4-0, pero te dejó ganar un Que te le hice ¡Jajaja! Cuanta envidia, viejo ¿Qué tristez? Que aparezca de mentiras Que aparezca de avicero... ¡Ahhh! ¡Ahí está! En el minuto 90, mirá 90, no, el minuto de boluda yo había achitlado En el minuto 90, emenaje, emenaje ¡Mirá que tiene la camiseta que viene feliz que viene! ¡En el sueldo que todo le dice! ¡Cuánto regla burba acá boluda! Mirá boludo, mirá que tiene la camiseta micsena una camiseta blanca Yo con una camiseta blanca... Y boca sin dinero Nunca hay un robo desigual Qué tristeza, ¿eh? Y ahora lo termino ¡Ese equipo! ¡Listo! ¡Que no cumpla feliz! ¡Que no cumpla feliz! ¡Que no cumpla feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias Ese era el regalo que yo querido Ese era el regalo que todos te dimos Y no, se cortó la luz ¡Y no, se cortó la luz! Primer campeón FIFA 2012 Gracias, negro, por haberme depositado la confianza Gracias, enfocá, enfocá Enfocá los papelitos ahí en la cancha ¡Qué nivel, papá! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¿Qué pasa, Wilson? ¡Ara! Gracias, chica, Wilson ¡Cristoli está feliz! ¡Cristoli está feliz! ¡Yo! ¡Cristoli está feliz! ¡Viste, toda la hinchada! ¡Bien! ¡Qué nivel, papá! ¡Qué nivel! ¡Él es ese cabrán! ¡Debud y campeonato! ¡Debud y campeonato! ¡Debud y campeonato!